La tempestad de William Shakespeare cumple 400 años desde su primera puesta en escena y ahora se presenta aquí en la UNAM. El elenco está encabezado por Ignacio López Tarso y la dirección corre a cargo de Salvador Garcini. ¡Contra el maestre! ¡Contra el maestre! ¡Aquí mi capitán! ¡Trabajen deprisa! ¡O encallamos! ¡Venga! ¡Aniversario! Sí, es una obra complicada, no cabe duda. Es una obra complicada porque, desde luego, está lejos de ser teatro realista, es todo lo contrario, ¿verdad? Los duendes, las hadas, los genios, todos los... este mundo extraño, Ariel y Calibán, que son el bien y el mal, que representan esto. Más la situación de los que vienen en los barcos que llegan a esta isla sin saber qué los trajo, cómo se salvaron, cómo llegaron a tierra. En fin, es una idea complicada de donde parte la obra. Este grupo de muchachos también está muy bien formado y es muy interesante siempre trabajar con jóvenes estudiantes de teatro. Porque no cabe duda que el entusiasmo, la nobleza con la que se entregan en absoluto al personaje y al trabajo y a la creación, y en fin, todo lo que es trabajo escénico, a ellos les gusta, les interesa mucho. Te ruego no abandonarse a la tristeza, artistas. La desgracia que sufrimos no es única. Cada día las esposas de los marinos, los dueños de... Yo creo que por eso hacemos teatro y por eso todos los artistas siempre estamos buscando expresión y formas de revolucionar, re-evolucionar, que es algo de lo que dijo nuestro director durante el proceso. Este... esta especie que en este tiempo barroco en el que vivimos, en el que pues parece que no hay posibilidad. Y siempre como artistas estamos buscando esa posibilidad ahí en el escenario. El teatro que requiere eso. Gran imaginación no sólo de los que estamos en el escenario, sino de quienes están sentados en las butacas también. ¡¿Qué hacemos?! ¡¿Qué caigan?! ¡Sobre próspero los vapores de John 2! ¡Que el sol absorbe de los pantanos y las hieles!